Bueno y ya estamos de nuevo, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya fuimos, ya fuimos a tomar agua, la garganta lo había resecado, decirle a los amigos de sus lectores pues que aquí está el dinero, la dinera dicen niños, la caja fuerte está, la dinera dicen niños, no lo vayas a quebrar, ejemplo aquí la cajita, cuidadla, si cuidad con la caja, cállense que nos ha costado, ahí es, no, no lo vamos a, a irlo contando, porque ya está contado ya, aquí está el total, pero lo vamos a mostrar para que no vean los negocios, como dijimos en el video anterior, se recaudaron ahí, dos mil setecientos setenta dolares, una cartera que, si la bolsita está, es una cartera, 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 para que no lo toque mi papi, así porque, bailen, ahí está, ahí está, ahí está, bendiciones, Dios te para usted, le saque la cámara al Junior, por todo esto que han hecho conmigo, señores, le veo, gracias y bendiciones, no veo como agradecerle más, pero, he estado en mis palabras, así que, bendiciones y gracias, amigos, amigos, y todos, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, gracias para también aquellos mis amigos, que están allá, que me han visto, les doy gracias, por el deporte que también tuvieron conmigo, y me siento agradecido, con Dios, y con todos ustedes, por la buena voluntad que hubo, así es que, estas son mis palabras, señores, y les digo, gracias por todo, gracias, bendiciones, y también, pues, y también, pues, y también, pues, agradecer también, a las personas que, que, de cada la comunidad, que, pues, también hicieron llegar mucha ayuda, y, pues, eso se les agradece mucho, pues, no vamos a mencionar nombres, pero, pues, ya, ya, este, se imagina ahí, pues, ellos, pues, son personas que, conocían a Eliel, y que están en Estados Unidos, y tuvieron el buen corazón, de, de, apoyar, apoyar, así es de que, se les agradece mucho, eh, eh, lo que, lo que ellos, lo que ellos le colaboraron, no, no está en la lista que nosotros mencionamos, porque, fue algo así aparte, ¿verdad? Pero, pues, también, se les agradece mucho, exactamente, en mi corazón, ahí está, ¿y algunas palabras que les diga Junior? Junior, ¿no vas a hablar? ¿Qué le pueden decir a los suscriptores por todo esto que han hecho? Pues, está, este, decirle unas palabras a los amigos que los ayudaron, que, gracias a ellos llevará a cabo la operación de mi papá, y que gracias a ellos lo tendremos con nosotros otros años más, y regalarles también muchas bendiciones a todos, también, agradecerles también a los que los ayudan con mi mamá, que también ella está algo enferma, y gracias a ellos también, tienen su apoyo mi mamá. Agradecerles a todos los amigos que siempre están pendientes, y también pedirles ahí que sigan orando por él. Sí, como les decimos, pues, vamos a cortar algo de la raíz, que es esa operación, pero de los riñones no, pero vamos a seguir luchando para que él, pues, pueda tener su, su medicamento, y entonces por eso, pues, les digo de que muchísimas gracias, y que Dios me los bendiga. No, igual también, pues, este, acuérdense que no sabemos, bueno, hasta ahorita el doctor le ha prohibido algunas comidas, pero ya después de la operación, pues, no sabemos si le va a prohibir algunas comidas de por vida, no sabemos si le va a prohibir algunas comidas de por vida, porque igual, pues, la vesícula la van a quitar, pero, pues, por eso, este apoyo que ustedes nos han brindado, este, un respiro, se merece, claro que sí, mi, mi febrero, pues, tiene hoy, eh, en su mano, ahí, la oportunidad, ¿en cuál? de, 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 conseguir algunas cositas, ahí, ya, de comer, pues, más, más, este, adecuadas a lo que el médico va a decir, así es. Exactamente, porque, ya, pues, una operación, pues, bueno, aquí, se, le prohíben muchas cosas a uno, hay que, comprar ya otro tipo de comida, más especial para él, pues, ya no es los frijoles, ni que, cualquier cosa, que, una tomatada, que, huevos, pues, ya eso, ya no, sino que ya más verduras sancochadas, y aquí, pues, nomás, hay que ir a comprarlas, al mercado, porque aquí no, no se da, no se puede cultivar, así es que, carmelo, cuando estaba, que le habían operado, le dían sopa, pero él solo, y papa le daban, ajá, y la papa, para así como, para así como, y la papa, y la papa, tiene que preguntarle, ¿qué? Por el potasio, le hace mucho daño, la papa, este, el plátano, para el potasio, pues, me imagino que ahí ustedes saben, para todo lo que es dañino, muchas personas que saben eso, entonces, pues, él está bien elevado, y inspiramos el tío, pues, porque ahorita, nosotros lo llevamos a la operación, pero todo, como salga del último, le van a hacer otro examen, va, van a hacer otro examen, para, para, del potasio, ajá, del potasio, entonces, pues, esperamos en Dios, que ese, ese examen salga todo bien, y, como decimos, mano a la obra, ¿verdad? Así es, pues, y quiero agradecerle ahí, a nuestro amigo, Jackie Méndez, porque él siempre, ahí está pendiente, dice que está orando, así es, fuerte por el suegro, y por todos nosotros, y pues, en verdad, le agradecemos mucho, porque esto es algo, pues, que, muy valioso, pues, y poner en las manos de Dios, pues, es lo, lo, tan bonito, lo que puede haber en este mundo, es el único, gracias a todos los amigos, que han apoyado, pues, al suegro, y decirles que, muchas bendiciones, y pues, ya, pues, entre unas horas, Rénez se va a ir con él, porque hoy se lo van a llevar, para Rénez. Ahora mismo, ahora mismo, así es que, decirle, Léal, que, nada que ocupe, hay que poner todo en manos de Dios, nosotros, hasta este momento, usted se ha dado cuenta, Léal, de la bendición que Dios ha puesto, en nuestras manos, usted se ha dado cuenta, de que Dios, no lo ha dejado, pues, de un momento, así que, usted se ha convencido, de que, la mano de Dios, ha estado, siempre bendiciéndonos, y, y así vamos a seguir, la verdad que todo, nos va a salir bien, y primero Dios, que, nos tengamos acá, de regreso pronto, nosotros, igual, pues, vamos a estar orando, por usted, usted sabe, que, que, a lo mejor, en nuestro bolsillo, no está la oportunidad, de colaborarle, como quisiéramos, pero nuestra oración, nuestro apoyo, nuestro cariño, va a estar siempre, para usted, así es que, somos una familia, estamos unidos todos, y también quiero agradecerle, a los que, pues, siempre están, aquí, que vienen a hacer oración, que es, a la Mercedes Ábrego, mi tía Úrsula, mi papá, el compadre Mardo, este, y viene también, a mi hermana Julia, y quien, solo ellos, siempre, pues, cuando él necesita oración, que él los manda a llamar, ellos, siempre están, pues, disponibles, a venirles, a hacer oración, con todo cariño, exactamente, exactamente, como les dije, yo también, agradecerle ahí, a mi amiga, María Aguilar, porque, ha estado, tan pendiente, incluso, me despidió, en la mañana, y me dijo, que por favor, la tenga informada, de todo, entonces, ella, desde el principio, me dijo, yo, me dijo, ya lo tengo en oración, y, y no se preocupen, porque, Dios, siempre está, con ustedes, y siempre lo va a cuidar, pues, yo le agradezco, muchísimo a ella, porque ha estado, tan pendiente, incluso, a usted le escribe también, María Aguilar, igual, este, ya sé, como, antes de, pues, que nosotros, nos movilizáramos, para buscar transporte, ella, ya había platicado, con elías, y, y, a mí, me sorprendió, y, yo digo, pues, eh, el aprecio, pues, que nos tienen, pues, lo demuestran, y le agradezco mucho, amiga, le agradezco muchísimo, ya, también, agradecerle, a la amiga, Graciela, y contarles, pues, allá, de ella, en el estado, donde ella vive, en el pueblito, las cosas, se pusieron bastante difíciles, desde hace, un par de días, y ahora, está muy difícil, y ella, me llamó, ahora en la mañana, y me dice, lo siento mucho, no pude colaborarles, con lo que les iba a colaborar, pero, ha estado buscando, de una manera, y de otra, mandó, mandó, este, investigar con una amiga, una vecina, con la mamá, y no se pudo, de ninguna manera, hacer ningún envío, así que, ella, pues, un poco apenada, me dice, lo siento, pero le digo yo, no se preocupe, usted no se preocupe por eso, este, lo importante es, pues, que se quede en casita, y estar protegida, pues, ella puede salir, y no sabe, con qué personas, pues, se pueda encontrar, así es de que, nosotros, amigas, valoramos mucho, su esfuerzo, y su apoyo, lo sentimos, pues, bastante, bastante, este, un gesto de generosidad, para nosotros, y no se preocupe, porque no nos haya podido colaborar, así igual, también pasó con una amiga, no me recuerdo, cómo, que se llama, también, Graciela, se llama también, la esposa del padrino, darle nuestras disculpas, lastimosamente, cuando, yo fui a, a retirar, lo que ella enviaba, ya me habían bloqueado, y, pues, ya no pude sacar, el, el dinero que ella enviaba, la ayuda que ella enviaba, pero, se le agradece muchísimo, porque, el gesto de generosidad, y cariño, aprecio, y apoyo, que tuvo para la familia, se le agradece mucho, y es igual, para nosotros, como que, ese dinero, ha llegado a nuestras manos, muchas gracias, gracias, exactamente, agradecerle a toditos, también, a mi amiga, Ana Vilma López, pues, que ella siempre está pendiente, tanto de mi papá, como, como de mí también, porque me está escribiendo, preguntándome, cómo estoy, y es una persona, que, me ha tomado mucho cariño, y, pues, decirle que yo también, la aprecio mucho, exacto, también, saludar ahí, al ruso, pues, que ha estado intentando, intentando, y también, el ruso, y, pues, se le han complicado, un poco las cosas, ya, pero decirle amigo, que no se preocupe, y, pues, lo importante, es que estén bien de salud, así es, exacto, hay que acercarlo, por cómo está, pero se les agradece mucho, por el gesto, y, y el intento que hacen, pues, ahí también, muchísimas gracias, pues, para el troquero, que anteriormente, ya no había ayudado, para el tratamiento de riñón, porque, si, de ese dinero, lo llevamos, donde el doctor, y pudimos comprar unas medicinas, que son bien caras, pero las pudimos comprar, muchísimas gracias, y, desde allí, pues, nos pudimos dar cuenta, cómo, pues, Dios estaba manifestando, en el apoyo, de los amigos, suscriptores, que, que los han brindado, el apoyo, pues, yo no sé, qué día, el camarógrafo, cómo va el tiempo, porque, yo creo que va a salir, y saluditos, también, para Manuel, profesional, profesional, a Manuel Gómez, saluditos, 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 a los bichos, también, del grupo, a todos los bichos, todos los compañeros, todos los compañeros, de aula, de aula, de kinder, ahí, saluditos, a los bichos, y decirles, que oren, por la familia, de nosotros, acá, y, aunque no, pueden estar reunidos, ahí, pero, los extrañamos, mucho, a todos, la bolca así, la que iba a andar fregando, como había cortado el pelo, no, pero, te ves bien bonita, no, tira el plantel, y la bicha, la mojarita, he hecho, por una chachita, que agarraron, hace poco, se veía, no, y si, se parece, la que usted le decía, hasta le mandó, la foto, hasta mandó, la foto, ahí, al grupo, que pareja, la en la moda, la que sale, lo increíble, gracias, a todos los amigos, gracias, gracias, saluditos, para el ruso, paltoquero, felicidades, se les quieren mucho, para Carlitos, a Nia Berta, no le hicimos una risada, hoy, hombre, a Nia Berta, me han hecho chistar, todo, es que, también, no quieren pintar, porque, no han salido, con las enseñanzas, de arrastro, todavía, gracias, gracias, porque, por lo que ven, pues, tenemos una gran alegría, y gracias, pues, a Dios, y a ustedes, estas sonrisas, porque, la verdad, pues, hemos estado, muy achicopalados, porque, estábamos afligidos, sí, estábamos muy afligidos, porque no teníamos, como, pero, gracias a Dios, pues, ya se hizo posible, así que, muchísimas gracias, de todos, por bendiciones, bendiciones, para todos, para todos, para todos, vamos a seguir el proceso, así que acompañemos, aquí seguimos el proceso, un beso, sí,